En algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para darle un sentido a la existencia, escribió Cervantes. Hoy, 23 de abril de 2016, 400 años después de su muerte, salimos a la búsqueda de esas frases que han dado sentido a la existencia de quien a día de hoy manda sobre la cultura y las letras de Segovia. Como no podía ser de otro modo, abrimos el día del libro y comenzamos la búsqueda en la librería Cervantes, que también cumple años. Cien desde su creación en 1906 por Cándido Herrero. Aquí las palabras juegan con peonzas y desaparecen, borradas por inmensas gomas para dar lugar a otras. Suban a lomos del que más les guste. Empieza la aventura. Como escritor me lo paso también observando mucho a la gente, porque ese día hay como más alegría y todo el mundo lleva un libro en la mano, entonces me dedico a cotillear un poco cuáles son los títulos que han comprado los lectores. Y luego como lector, pues bueno, siempre suelo comprar algún libro más, casi por el hecho también de participar de ese día especial. Pues mi libro preferido es La sombra del viento, es del que guardo mejor recuerdo cuando lo leí por primera vez y voy a leer un fragmento de esta novela de Carlos Ruiz Zafón. El laberinto de los libros adivinaba en ángulos espectrales que despuntaban bajo el manto de tiniebla. El candil proyectaba una burbuja de claridad vaporosa a nuestros pies. Bea se detuvo en el umbral del laberinto, atónita. Sonreí, reconociendo en su rostro la misma expresión que mi padre debía haber visto en el mío años atrás. Nos adentramos en los túneles y galerías del laberinto, que crujía a nuestro paso. Las marcas que había dejado en mi última incursión seguían allí. Ven, quiero enseñarte algo, dije. Me gusta celebrar el día del libro todos los días del año, tengo que reconocerlo e intento además que cada día del año tenga al menos un momento para ser recordado en el futuro por un libro, una lectura, una relectura, una imagen, un descubrimiento. Pero el día del libro lo celebro de una manera especial. Cuando cae durante la semana, cuando el día 23 cae durante la semana, es muy frecuente que ese día nos reunamos un grupo de amigos, poetas, novelistas, teatreros, actores, es decir, personas, como se dice de esa manera que me gusta mucho, le trae heridos cada uno de una forma distinta en esa herida. Y nos solemos reunir para comer juntos y para celebrar que hay un año más día del libro. Cuando cae en fin de semana, como va a ocurrir este año, esto lo haremos el viernes o lo haremos el lunes, es decir, cumpliremos con esa máxima. Además yo me iré alrededor de esos días, como vengo haciendo hace muchísimos años, a leer un fragmento del Quijote al Círculo de Bellas Artes, porque me parece una iniciativa cívica de las más inmensas que se llevan a cabo en este país. No solo por lo bonito de volver a leer el Quijote una vez más y un año más, sino por lo que se congrega allí. Me parece un ejercicio de verdad cívico, un ejercicio democrático que me emociona y que hago siempre, que puedo. Si además hay algo especial el día 23 o el día 22, alrededor de esos días, como por ejemplo este año en Segovia, la noche del libro, me gusta también participar como lectora de una manera colectiva. Es decir, aparte de las actividades que yo tendré que hacer, que siempre me tocan, pues alguna lectura, alguna conferencia, eso siempre me toca. Además me gusta participar en esto que es la gran fiesta del libro. Es como celebro el libro todos los años. Es decir, lo celebro de una manera muy profunda e intento además que sea cada vez más profunda, porque cada año que pasa va recordando. ¿Te acuerdas el año que estuvimos con? ¿Te acuerdas aquella vez que hicimos? De tal manera que también se va creando un espacio a lo largo del año para hacer memoria de lo que eres y de lo que quieres seguir siendo y de lo que alrededor del libro ha sido y quieres que siga siendo tu vida. El poema que he elegido se llama Sucederá. Cuando alma y espíritu y cuerpo sepan y la luna sea bella porque la amé y el mundo esté parado al filo de la memoria y sangre la luz detrás del baño de su gracia, obligaremos al futuro a volver otra vez. Allí todos los ojos serán uno y la palabra volverá a palabrear contra sus criaturas. Se acabará la eternidad y el poema buscará todavía su tripulación y lo que no pudo nombrar tan lejos. Teniendo en cuenta que me paso el año entre libros y leyendo libros y manuscritos y editando libros junto con mis compañeros de la editorial, pues me gustaría pasarlo paseando, paseando y me gustaría también ver a la gente leyendo ese día. No solamente ese día, me gustaría ver a la gente leyendo todos los días del año y que la gente fuera a librería. Realmente me gustaría más bien que fuera un año que fuera el año del libro. Más que un día del libro, el año del libro. Es lo que me gustaría. Voy a leer un fragmento de un libro que hemos publicado hace unos meses que se titula Mierda bonita de Pablo Gisbert. Te digo una cosa. Es normal sentir miedo. Es normal tener miedo. En el momento en que existe una persona que vende su vida a 5.50 a la hora, existirán los locos. Que sepas que esa persona, esa gente, se está volviendo loca. Está completamente destrozada. Y por supuesto, ten miedo. Porque pueden hacerte cualquier cosa. Yo creo que el día del libro hay que celebrarle todos los días. Tenemos al alcance muchísimos libros hoy en día a través de muchísimas plataformas y hay que proteger también el libro en papel y el día del libro hay que celebrarle todos los días. Pero también es verdad que alrededor del día del libro surgen muchos acontecimientos y sí que me gusta disfrutar de ellos. Los libros suelen salir a la calle y siempre es una buena oportunidad para encontrar novedades. Pues este libro se titula Borsky y me lo ha regalado mi amiga María, que es una gran lectora. Y así que os leo el comienzo de este libro. Era la clase de negocio que solo se presenta una vez en la vida, si tienes suerte. Hubo para empezar un año de fiestas glamurosas, un año inesperado e inmerecido, sin comparación con nada que yo hubiera experimentado. Luego todo se interrumpió de improviso y tuve que volver a lo que antes era, a un idioma diferente y a un lugar distinto. Borsky me cambió la vida. Bueno, pues como es tradición en España, me gusta celebrarlo con mis compañeros libreros en la Plaza Mayor y con todos los clientes que se acercan y todos los segovianos. Es la forma más bonita de celebrar el día del libro. Acercar los libros a los clientes. La verdad es que tengo muchos libros favoritos, pero este especialmente es uno de los que más me gusta. Empieza así. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a las orillas de un río, de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años por el mes de marzo una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alborozo de pitos y timbales daban a conocer los grandes inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corculento de barba mortadad y manos de gorrión que se presentó con el nombre de Melquiades. Muchas diferencias no hay porque realmente como he sido la responsable de cultura tantos años, mi papel como alcaldesa es similar al que tenía como concejala de cultura, preparando, organizando todos los actos. Lo celebro asistiendo al homenaje a Cervantes en primer lugar y a Antonio Machado. Otros años en este caso también hemos incorporado a María Zambrano. Es decir, el día del libro empieza con ese reconocimiento, con la colocación de las tres coronas de laurel a Miguel de Cervantes, a María Zambrano, la autora que creció, que vivió toda su adolescencia en Segovia donde se forjó como pensadora, como persona y a nuestro Antonio Machado en nuestra ciudad tenemos la única casa museo del poeta en nuestro país. Entonces empezamos así participando en el intercambio ciudadano de libros y en todos los actos que organiza el ayuntamiento. Es decir, realmente mantengo la misma participación en los actos que ya mantenía como concejala de cultura, en este caso como alcaldesa. A mí me gusta mucho la poesía y me gusta mucho, entre otros poetas, Pablo Neruda. La obra de referencia para mí de Pablo Neruda es Residencia en la Tierra. Esa es mi favorita. Pero en esta ocasión he elegido un fragmento de la oda a la crítica del libro Odas Elementales. ¿Por qué? Porque realmente aquí nos dice el poeta para quién escribe. Él escribe para la gente sencilla, no para los críticos. Lo dice muy claramente en el poema. Escribe para la gente sencilla que siente y ama su poesía. No para los críticos que la manipulan, la distorsionan, la reinterpretan. Lo dice muy claro. Y me parece tan evidente cómo siente el poeta y cómo ve a quién va dirigida su obra que por eso he elegido este poema, aunque insisto que mi libro de referencia es Residencia en la Tierra. El arranque de la oda a la crítica de Pablo Neruda. Yo escribí cinco versos. Uno verde, otro era un pan redondo, el tercero una casa levantándose, el cuarto era un anillo. El quinto verso era corto como un relámpago y al escribirlo me dejó en la razón su quemadura. Y bien, los hombres, las mujeres vinieron y tomaron la sencilla materia, brisna, viento, fulgor, barro, madera, y con tan poca cosa construyeron paredes, pisos, sueños. En una línea de mi poesía secaron ropa al viento, comieron mis palabras, las guardaron junto a la cabecera, vivieron con un verso, con la luz que salió de mi costado. Para mí el Día del Libro es un día muy especial, de hecho es el día que más me gusta del año, porque además de librera soy catalana, entonces en Cataluña San Jordi es un día muy muy especial, todas las calles están llenas de libros y de rosas, y eso es un recuerdo que tengo, aunque llevo ya muchos años fuera de Barcelona, pero es un recuerdo que no se me borra, ya sé que no voy a volver a poder pasar nunca un San Jordi en Barcelona, porque ahora soy librera en Segovia, con lo cual el Día del Libro tengo que estar aquí. Así que salir a la calle y estar en la calle con los lectores y vendiendo libros y viendo que la gente los compra y se acerca a hablar contigo, pues me parece igual de bonito que estar en Barcelona. Pues voy a leer el inicio de la segunda parte de La Regenta de Clarín, que es uno de mis libros favoritos, y este trocito en concreto que voy a leer me parece una de las maravillas de la literatura española. La insignificancia de aquellos objetos que contemplaba le partía el alma. Se le figuraba que eran símbolo del universo, que era así, ceniza, frialdad, un cigarro abandonado a la mitad por el hastío del fumador. Además, pensaba en el marido incapaz de fumar un puro entero y de querer por entero a una mujer. Ella era también como aquel cigarro, una cosa que no había servido para uno y que ya no podía servir para otro. Todos los años lo que hacemos mi familia, toda la familia, mi mujer y mis dos hijas, solemos ir a ver los puestos de libros que hay en la Plaza Mayor y al final solemos comprar un plazo de libros. Y también aprovecho yo para saludar a los libreros y un poco charlar con ellos y ver cómo les va el negocio o sus actividades culturales. El párrafo que voy a leer es del episodio nacional que se titula Mendizábal. Como la gente sabe, los episodios nacionales fueron escritos por Benito Pérez Galdós. Durante unos meses que he estado yo de baja, retomé la lectura de estos episodios y la verdad es que me han resultado de lo más satisfactorio su lectura. Y recuerdo un párrafo que me gustó mucho y que tenía mucha gracia, bueno, gracia, entre comillas, gracia, que refleja de alguna manera cómo trabajaban o lo que trabajaban los funcionarios de la administración. Entonces, voy a leer un párrafo. Mientras duraba el corte, hablaba con los madrugadores. O sea, los que recalaban por allí, de diez y media a once. Les refería incidentes o sucedidos de su familia, gracias y travesuras de sus niños. Les oía contar algo de teatro y toros, alguna mujer y la aventura. Y así se pasaba el tiempo hasta las doce, hora en que le traían a don Eduardo su almuerzo. Sobre las valletas arenosas se extendía una servilleta y se comía su tortilla de patatas y su chuletita de ternera. Salían y entraban los mozos de café con servicios para el jefe y algunos subalternos. Y en tanto, el que no tomaba café, hacía caricaturas, otro escribía versos y el de la última mesa, las cartas a su novia. Luego, se trabajaba un poquito, mientras uno leía en voz alta el español para que los demás se enterasen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!